Seguramente te has encontrado con la necesidad de extraer información que se encuentra en archivos PDF y pareciera que extraer datos de manera automática es algo imposible. El día de hoy les mostraré cómo en segundos podemos extraer datos de documentos PDF a Microsoft Excel. PDF Element es una potente herramienta que nos ayuda con el trabajo avanzado de documentos en PDF. Nos permite producir documentos y formularios de PDF en gran calidad. Todo esto en segundos a un precio súper accesible y lo mejor de todo con la mayor seguridad. Con esta aplicación podemos abrir, guardar e imprimir archivos PDF. Con PDF Element podemos añadir, eliminar, mover, rotar, etc. cualquier elemento dentro de un PDF. Podemos proteger con password y convertir documentos en PDF en distintos formatos populares como Word, HTML, texto, imagen, etc. Y un sinfín de tareas más. Pero el motivo principal que nos trae a este video es para mostrarles las herramientas de extracción de datos y el procesamiento por lotes. Veamos de qué se trata. En la siguiente carpeta tengo 50 solicitudes, todas realizadas con el mismo formato, en donde cada solicitante nos ha dejado los siguientes datos, el nombre y apellidos, la cédula de identidad, el sexo, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento, la facultad, la universidad, la ciudad de nacimiento y su dirección. Y la necesidad es que tenemos que crear una tabla de Excel en donde se recaben todos y cada uno de los datos. De manera predeterminada, Excel no tiene una herramienta para poder extraer estos datos y es ahí donde PDF Element nos ayudará en cuestión de minutos. Para descargar este programa vamos a ir al sitio pdf.wondershare.com, hacer clic en el botón probar gratis y se descargará. Lo instalamos como cualquier otro programa. Una vez instalado, lo abrimos desde el menú de inicio y lo primero que vamos a ver es una interfaz bastante sencilla y amigable. Opciones como editar pdf, convertir pdf, crear pdf y combinar pdf. Además de dos opciones adicionales a la derecha llamada procesamiento por lotes y plantillas pdf. Como primer paso, vamos a pulsar sobre la primera opción, editar pdf. Se abrirá un explorador de archivos para que busquemos uno de los documentos pdf de los que vamos a extraer los datos. De los 50 que tenemos, vamos a elegir el número 1. Se abrirá el documento y en la parte superior buscamos la ficha formularios y pulsamos sobre la opción extracción de datos. Se abrirá un cuadro de diálogo solicitando la forma en que deseamos extraer. Como nuestro documento no tiene controles de formulario, entonces vamos a seleccionar la opción extraer datos del pdf marcado y le damos en siguiente. Ahora el puntero ha cambiado a una pequeña cruz que nos indica que podemos comenzar el marcaje de las zonas extraer. De manera inicial, vamos a marcar un cuadro sobre la respuesta del campo nombre, es decir, donde dice Antonio. Al terminar, el campo se marca con una línea naranja y del lado derecho se mostrará un panel para que indiquemos el nombre del campo, la posición, el tamaño y el idioma. Yo solo modificaré el campo y lo nombraré como en la tabla, es decir, nombre. Lo mismo hacemos con los apellidos. Marcamos un segundo cuadro y en el panel de la derecha lo llamamos apellidos. Asimismo, marcamos el campo de cédula de identidad y le asignamos el nombre del campo. Marcamos el campo de sexo y asignamos también el mismo nombre. Repetimos este mismo proceso por el resto de los campos hasta ver lo siguiente. Una vez que hemos terminado, en la parte superior de la hoja se encuentra la pregunta ¿Has terminado de marcar? Indicamos que sí y nos solicitará un nombre para este marcado. Yo lo llamaré proyectos. En automático nos abre un cuadro con una opción que ya veíamos en la interfaz llamada Procesamiento por lotes. Es decir, que a través del mismo proceso podremos extraer los datos no de uno, sino de muchísimos más. En nuestro caso serán 50 solicitudes. Pulsamos sobre la opción Agregar archivos, agregamos los 49 restantes y una vez que se agregaron, pulsamos sobre el botón Iniciar. Nos pedirá una ruta para guardar el archivo CSV que se creará con los datos extraídos. Lo llamaremos Tabla de Proyectos y aceptamos. En ese momento iniciará la extracción de los datos y esperaremos a que termine para ver los resultados. Al finalizar, pulsaremos sobre el botón con el mismo nombre y se abrirá el libro de Excel con los datos que se extrajeron de cada archivo PDF. Observa que en la primer columna nos indica el nombre del documento del que se extrajo cada concepto y en las columnas cada uno de los campos que se encontraban en cada solicitud. En este caso fueron 50 documentos de los que nos ahorramos capturar manualmente la información, ahorrándonos varias horas de trabajo innecesario. Imagínate cuando se requiera extraer datos de cientos o de miles de documentos PDF, la tremenda utilidad de esta herramienta, traduciendo en días el tiempo de ahorro que puede representar el uso de PDF Element de Wondershare. El valor de esta herramienta en una situación como la que acabo de mencionar es gigantesca, sin embargo no así sus precios, pues puedes adquirir una licencia trimestral con tan solo $29.95 dólares o mejor aún con $59.95 dólares por un año. Pero si deseas dejar de preocuparte por la duración de la licencia, adquiere una licencia perpetua por un pago único de $99.95, además de precios especiales a partir de 20 equipos. Así que ya sabes, si de trabajar con documentos PDF se trata, PDF Element se convierte en tu mejor aliado para hacer grandes cosas en muy poco tiempo.